Muy buenas gentes, escuelves a los mandos y en esta nueva videoguía tutorial de ARK aprenderemos a pintar en ARK, a pintar nuestras cosas, nuestro equipo, nuestra base y sobre todo, sobre todo, aprenderemos a pintar dinos en ARK. Aprenderemos a pintarlos de la manera tradicional, la legal, digamos, la legítima, que es con el spray de pintura, con la brocha, pero también aprenderemos a pintarlos con comandos. ¿Por qué? Porque el sistema es tan malo, gente, que querréis usar comandos sí o sí. Vale, gente, pero antes de empezar os propongo un enigma, un juego. Decidme cuál de los tres dinos que veis aquí detrás, de los tres argentavis, está pintado y cuál no, cuál está pintado con comandos y cuál está pintado de manera artesanal. ¿El de la izquierda, el del centro o el de la derecha? Vale, y para pintar en ARK necesitamos tres cosas mayormente, básicamente tres cosas. La primera es pintura o tinte, tintes o pinturas, que si no sabes hacerlas tengo un vídeo de cómo crear tintes, cómo hacer tintes. Te dejo una tarjeta por ahí para que te lo veas antes porque si no, pues poco vas a pintar. Lo siguiente que necesitamos es o bien un pincel o brocha, como este, o bien la pintura de spray, como esta. El pincel es el más versátil porque nos sirve para pintar estructuras, para pintarnos a nosotros mismos y para pintar a nuestros dinos. Y la pistola solo sirve para pintar estructuras, pero es bastante, bastante más rápida. Vale, y para meternos ya en faena vamos a empezar por lo más sencillo, por pintar nuestros propios objetos. Para pintar cualquier objeto es muy, muy fácil, simplemente seleccionamos el color que queramos. Por ejemplo, este verde, voy a seleccionar el verde y veis que ya todo se me resalta, todo lo que es pintable se resalta. Por ejemplo, la criocámara no se puede pintar, con lo cual no se resalta y los filetes de carne pues tampoco se pueden pintar. Pero podemos pintar, por ejemplo, la pistola. Le voy a dar a la X encima y se nos abre el menú de pintado, digamos. Vale, y para pintar los objetos, como veis, tenemos seis regiones, aunque algunas están deshabilitadas dependiendo el objeto. Y tenemos todos los tintes. Aunque le hayamos dado a un tinte en sí, lo que hace seleccionar, juntar un tinte con la pistola o con el objeto, es abrir el editor. Podríamos ahora cambiar de opinión y pintarla de rosa. Entonces, según vais poniendo aquí, seleccionáis el color, pincháis en cualquier zona, solo podéis pinchar en una a la vez. En este caso tenemos la región 2, la 3 y la 5, la 1, la 4 y la 6 están deshabilitadas. Y ahí podéis ver a la derecha una previa de cómo quedaría. Si pulsáis aquí en la previa el botón, el stick, el right, simplemente lo centra otra vez. Si le dais al L1 y vais girando, pues con el R lo podéis ver desde diferentes ángulos. Mira, tiene así la culata rosa. Con el L2 hace zoom, como pone ahí. Pero de momento no está puesto, no lo hemos puesto. Vamos a darle a la C, nos marchamos para aquí. Y ahora le vamos a dar para aplicarlos. Si nos gustara, por ejemplo, tener esta región así, la 5, que es la culata. La 2 es la empuñadura, esta el rollo. Y la 3 es la pistola en sí. Pero si queremos poner, por ejemplo, la empuñadura de este color, le daríamos a aplicar pintura. Y ahora ya está pintada de color rosa. Si quisiéramos poner esta, tendríamos que ir de uno en uno, ¿vale? Pintura rosa. Y ahora, por ejemplo, pensad que quiero poner el resto de la pistola de color azul cielo. Pues selecciono otro color, me vengo otra vez aquí. Y le doy a la región 3. La aplico con la X y nos venimos abajo para aplicar pintura. Y cuando hace el sonido del pscht, es que ya está pintado. Podéis repintar por encima si queréis. Si os arrepentís de un color, por ejemplo, ahora quiero que, yo qué sé, que en vez de azul cielo, lo que acabo de pintar sea mucho más rojo. Lo selecciono otra vez hasta que cuando se pone el cuadradito en el color, ¿eh? Ahora veis que está de azul lo que es la región, pero tenemos el cuadradito como si estuviera marcado en el color que he elegido, que es el rojo. Le daría a aplicar pintura y ya estaría ese color. Pero ha quedado muy feo, ¿eh? Lo voy a poner como estaba. Aplicamos otra vez y ya está, gente. Ahí la tenemos, nuestra pintura de empuñadura rosa con cañón celeste. Bueno, cañón y tambor. Ha quedado bastante guapa, la verdad. Vale, como podéis ver, como podéis comprobar ahora, mirad, le voy a dar a este mismamente. Vamos a abrir el editor de la pechera. La pechera tiene 5 regiones. La 1, la 2, la 3, menos la 4, tiene todas. Cada objeto, como digo, es diferente. Voy a hacer una... Bueno, le voy a dar... Ahora voy a pasar de todo y le voy a dar un poco a saco a los colores. No sé qué me ha cogido con el magenta este. Le voy a dar a saco para que lo veáis, ¿eh? Voy a pintar todas las regiones. Vamos a pintar de negro alguna parte. La 6, por ejemplo. La 6 es como muy principal. Oye, no está quedando mal, ¿eh? Bueno, estoy haciendo una mezcla aquí de colores chunguísima, pero bueno. Ahí está. Pues no ha quedado mal, ¿eh? Ahora simplemente sería ponérnosla... Y mirad qué pintaza tengo. ¡Uh, armadura negra, eh! Con ribetes rosas. Pues no ha quedado mal así. Bueno, es negro. He aplicado el negro y el gris, creo. Ha quedado bastante, bastante guapo, ¿eh? Vale, gente, pues así con todos los objetos. Todos los objetos que tú puedas agarrar se pintan así. Vale, y por si vuestras artes como pintora o Miguel Ángel no son muy buenas, si queréis borrar lo que habéis hecho, podéis simplemente pintar por encima o usar jabón. ¿Y cómo se hace el jabón? Me diréis. Pues el jabón se hace en el caldero o en la olla industrial con polímero y aceite. Si lo hacéis en el caldero, aseguraos de que tenga agua, porque necesita agua también para craftearse. Son tres de polímero y dos de aceite. Ahí está. En un momentillo he hecho ocho de jabón. Vale, entonces ahora simplemente quiero borrar, por ejemplo, esta pistola que me estuve haciendo antes. Le doy así, hacemos así y ¡voilá! Está borradita, borradita. Para borrar estructuras simplemente os acercaréis a una estructura pintada con jabón en el inventario. Presionaríais triángulo para que saliera el menú radial. Y ahora en vez de solo poner demoler, os aparece eliminar pintura con jabón. Le daríamos y esta puerta colosal que era dorada, pues ahora vuelve a su aspecto original. Lo que nos lleva a otra cosa, cómo pintar las estructuras que están puestas, no los objetos. Si queréis tener una base dorada tan molona como la mía, como he dicho en la intro, podéis hacerlo de dos maneras. Con la brocha o con el spray de pintura. La brocha es un poco más, bueno, un poco más mojonera porque aquí también la regina es de color. Por ejemplo, veis que esta pared no la he pintado bien en las tres regiones, pero ha quedado bastante bien y quería ahorrar pintura. Digamos que la brocha es más concienzuda, te permite ver las regiones de color de cada objeto. Aquí vemos que la pared de metal tiene tres. Lo he pintado con amarillo, con dos. Lo podríamos repintar por encima como hemos hecho con los objetos, fácilmente. O si no, podemos usar esta maravilla, el spray de pintura. Vale, ¿y cómo funciona el spray de pintura? Veis que pone un montón de mierdas ahí, color de la zona 1, habilitado, deshabilitado, deshabilitado, deshabilitado. Básicamente, para no tener que ir entrando en el menú ese de edición como haces con la brocha, la pistola de pintura es mucho más bestia y mola mucho más. Simplemente lo que tenéis que hacer es entrar al menú, coger el color que queráis. Por ejemplo, este verde oliva no, que quiero que quede dorado. Amarillo. Selecciono el amarillo y veis que ya se me pone la pistola de pintura y la brocha. Si le diera la brocha, pues pintaría la brocha de ese color, cargaría la brocha de ese color, mejor dicho. Pero si le doy aquí, vamos a llenar, ahí está. Hemos consumido uno de tinte amarillo. Ya la tenemos llenita. Entonces, ¿ahora cómo funciona? Vale, como veis, el color de la zona, el único que está habilitado es el 1. Entonces, si yo le doy al R2, pinto. Pero veis que ha quedado esto. Esto es porque esto es otra zona de color, ¿vale? Y solo tenemos el 1 habilitado. Vale, entonces lo que tenéis que hacer es pulsar L2 y lo acerca así, ¿no? Lo está como mirando. Entonces, le vais dando las flechas. La de la izquierda deshabilita todo. Entonces, yo le daría ahora y directamente no hace nada. Pero si yo le doy otra vez izquierda, arriba, derecha, abajo, va habilitando todas las zonas para pintar a saco. Aunque la estructura en sí solo tenga dos, tres zonas así, te aseguras que lo pintes entero. Y la zona 5 y la zona 6 tenéis que, además de pulsar el L2, pulsar el L1 y darle al cuadrado y al triángulo. Son las últimas zonas. ¿Veis? Lo estoy habilitando, lo estoy deshabilitando. Es un escorzo bastante raro e incómodo, pero así es como funciona. Entonces, con todo habilitado ya, podéis hacer así, mirad. Le voy dando así, le voy dando así. Y así el cimiento este, por ejemplo, se está pintando todo, todito. Todas las zonas de color del cimiento están pasando a ser amarillas ahora. Luego lo vamos a comprobar, si queréis, con la pistola. Bueno, solo tiene tres zonas, ¿eh? Pero lo tenemos igual y ahora le vamos a dar aquí también. Ojo, se ha gastado el color. Ojo con poner muchas zonas de pintura porque se funde el color. Ay, este no era. Se funde el color de una manera brutal, ¿eh? Otra cosa también importante que decir es que cada vez que recarguéis la pistola, todo pasará a estar por defecto. O sea, solo habilitado la región 1. ¿Veis que vuelve a quedar eso ahí? Tenemos que hacer así otra vez. Pulsar el L2 e ir habilitando las zonas. Yo voy a dejar solo estas porque realmente con estas tres solo tiene... Porque lo pongas, te digo, tío. Ah, que es la de abajo, ¿cómo es? Efectivamente, era la de abajo. Con estas cuatro solo nos llega de sobra. Solo tiene tres zonas. Y creo que gasta más pintura. No sé si es mi impresión cuando le activas todas las zonas. Tendría sentido, ¿eh? Vale, entonces si queréis ahora... Mirad, pasamos a la brocha. Le voy a dar al R2 para que se abra el menú. Y como veis, esto tiene cuatro zonas porque es un techo. Esto es un techo, no un cimiento. Y están las cuatro pintadas de amarillo. Nos podríamos meter por aquí incluso y ver que es amarillo por todos los lados. ¿Veis que es amarillo por todos los lados? ¿Veis por ejemplo este cimiento? Este cimiento está pintado de amarillo también, pero no he pintado la zona de abajo. Pero igualmente el cimiento, como veis, está pintado. Si queréis aseguraros de que esté todo, habilita todas las zonas. Y si no, si queréis ahorrar pintura, pues solo lo visible, que yo creo que merece más la pena. Vale, y ahora vamos a la chicha. Lo bueno, cómo pintar los dinos y cómo pintarse a uno mismo. Pues aquí ya sí que necesitamos la brocha sí o sí. Y prepararos porque el sistema es un mojón y medio. Si queremos pintarnos a nosotros mismos, tenemos que pulsar L2. Al pulsar L2, ¿veis que sale la interfaz de mi personaje? Vale, pero mejor lo vamos a despelotar. Pobre negado. Humillado de esta manera. Y nos venimos hacia aquí. ¿Veis que ya no aparece en zonas ni nada? Nos venimos hacia aquí y le damos a la X para que haga dibujo libre, ¿vale? Si presionamos el stick R simplemente lo centra. Ahora no está haciendo nada porque estoy centrado. Si presionamos L1 y movemos así con el R, lo estamos rotando. Y si presionamos L2 y hacia arriba, hacemos zoom hacia adelante. Y L2 hacia atrás, hacemos zoom hacia atrás. Entonces, ahora que lo tenemos ahí, nos podemos venir aquí. Le vamos a hacer, yo qué sé, unas pinturas tribales. Le damos así y tenemos que cargar el pincel. El pincel ahora mismo está en rosa. Bueno, vamos a usar el rosa para no desperdiciarlo. Me vuelvo para aquí, le doy a la X a dibujo libre. Y aquí con el L podemos alternar entre pincel fino, que es así. Casi no se ve, tío. O se ve un poco. Vamos a cambiar de color, que si no, no se ve nada. El oliva este no sé si va a ver bien. Pues lo vamos a probar. Vale, le voy a dar ahí. Vale. Si le damos al R2 hacemos pincel fino. ¿Veis que está haciendo unas pequeñas marcas así? Le estoy haciendo la espiral de Naruto aquí en la barriga. Mirad. Tiene el sello. Es malísimo el pincel fino este. Si le damos clic en la R, hace pincel grueso. Y se ve algo más, pero es que no se ve un carajo, tío. A ver, Jesus. Ponle algo así plateado, algo que sea molón. Vale, le damos aquí. Otra vez, cambio el pincel grueso. Bueno, este se ve algo mejor. Vale, gente. Ya veis que estamos pintando. Este es la forma de pintar. Es un poco mojonera, pero es lo que hay. No hay zonas, es estilo libre. Lo tenéis que pintar así. Es bastante cutre el sistema. Y nos hemos fundido así con la broma a la pintura de guerra. Vamos a salir y vamos a ver cómo ha quedado negado. Ahí está, miradlo. Tiene todo el pechamen ahí. Parece que tiene alas en los pechotes. O parece que tiene tetas de señora. No sé qué le he hecho ahí al pobre. Vale, como decía, con el botón L2 nos pintamos a nosotros mismos. Y con el R2, pum, pintamos a los dinos. ¿Vale? No sé si os fijáis que aquí hay regiones. Yo me volví mico. Esto no se puede pintar así. Creo que hay algún dino que han hecho especial y que se puede o lo están haciendo. No sé. Pero las regiones están deshabilitadas todas. Y algunas parece que están habilitadas, pero tampoco. La única manera de pintar a los dinos es estilo libre. Si queréis pintar a vuestro Rex, tenéis que cargar el pincel, yo que sé, con rojo. Lo pongo ahí. Me vengo aquí y hago como antes. Hago así y le voy a dar a click a Lele para pincel grueso. Y tenemos que ir pintando así, gente. Así es como hay que hacerlo. Se tarda una barbaridad. Una eternidad. Es una locura. Como decía antes, le damos a Lele, rotamos, vamos a pintarle la cara. Lo que pasa es que hasta el sistema entiendo que en PC es mejor. Mira. Vamos a hacer un poco de zoom out. Ahí está. Le vamos a pintar la cabeza, yo que sé, de amarillo. Algo que quede un poco resultón, tío. Es que es malísimo el sistema, eh. Además, te cambia por defecto otra vez a pincel al fino y es horrible, tío. Vale, pues para que se vea un poco le vamos a dar en el cabezón ahí bien amarillo. Cambio a pincel grueso una vez más con el click en el stick izquierdo. Y lo pintamos así de amarillo. Es que es un gris. Además, los colores, al estar montados por encima del original, pierden como muchísima fuerza. Pues esto, imaginadlo, gente. Un rex que es enorme hacer así como un matado todo el rato. Todo el rato. Todo el maldito rato. Vamos a salir a ver cómo ha quedado. A ver, no ha quedado mal, eh. No se ve muy bien porque se está haciendo de noche. Magia. Ya es de día. Bueno, no ha quedado mal del todo, eh. Le da un toque molón. Es que hay que tener una paciencia. Mirad el cuerpo. Voy a intentar pintarle un poco el cuerpo para que veáis lo que es. Venga, de rosa, tío. Te toco. Júpiter. El pobre Júpiter. Va a ir todo de rosa. No van a querer aparearse con él ya. Vamos a darle así en el jamoncillo ahí. Es una locura esto, eh. Este sistema es así. Es bastante chapucero. Por eso decía en la intro que es mejor los comandos, eh. No te muevas, tío. Que si no, no te puedo pintar. Mirad cómo se ve en tiempo real por fuera como le estoy pintando esa pata, eh. Vamos a intentar pintarle la otra pata porque es la de este lado y lo vamos a poder ver de fondo. ¡Hala! En todo el culete. Mira, 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 mira. Habéis visto ahí al fondo de la pantalla cómo se pinta. Para mí es inentendible cómo no han habilitado las regiones. Sería mucho más guapo y quedaría muchísimo mejor. Que conste que en la vida real se ve más claro, eh. Bueno, en la vida real. Fuera del editor. Pero... Parece que ha pisado un mote de pintura el tío. Vale, gente. ¿Y recordáis la adivinancia que os propuse al principio del episodio? Saber cuál de los tres está pintado y cuál de los que están pintados están con comandos y cuáles con el spray a mano. Pues es hora de desvelar el misterio. Evidentemente, voy a poner la interfaz otra vez. Evidentemente esta estaca y no la he mancillado así pintándola con estas movidas ni de coña. Esta es la que no está pintada. Pero aquí seguro que habéis tenido más dudas. Este de aquí es el que he pintado yo a mano. Este lo he pintado yo a mano como habéis visto vosotros ahora con el Rex. Este lo he pintado yo así a mano. De hecho, si os fijáis, mirad las patas. Aquí se me fue el pincel. Porque el que pintas con comandos, que obviamente es este. Extrañamente, porque tiene esas manchas rojas en el pecho. Veis que está justo la parte de plumas. Está de un color y las patas de otro. Además, si os fijáis, mirad este lo que tiene aquí el pobre. Difidilísimo pintarles las alas. Porque te lo ponen así en medio abierto de alas y es un lío. De todas maneras, os lo enseño dándole a esto. Veis, está pintado. Ahí veis que no tiene ninguna región. Este lo he pintado yo a mano. Me he echado como 30 minutos para hacer esto. Es un locurote. Le ha quedado la cabeza ahí medio chunga. Y como digo, este es el pintado con comandos. Si le doy aquí, el juego reconoce que no ha sido pintado. Básicamente, como podéis saber también, que no lo he explicado antes. Pues porque podéis borrarlo todo. Directamente desde el editor. Si yo le doy aquí, voy a borrar el negado, el estropicio que le he hecho aquí. Veis, si yo presiono R1. Cambio al pincel, presiono R1. Y esto lo podéis borrar. Yo este dino, este animal anegado, le puedo borrar la gañanada que le he hecho aquí. Veis. Y obviamente, este como es pintado, pues tres cuartos de lo mismo. Veis, le voy a dar aquí. Paso a pincel grueso. Y le vamos a borrar un poquito, por ejemplo, de la pata. Para que lo veáis. Veis, debería tener una pata. ¿Dónde está esa pata? Veis, ahí está. Esto es lo que acabo de borrar. En cambio este, por mucho que le des así, como es pintado por comandos, pues digamos que el juego reconoce que piensa que ha nacido así. Entonces, veis, le estoy dando al de borrar al R1 y no hace nada. Vale, gente, y ahora vamos a aprender a pintarlos entonces con comandos. Y luego al final os diré otro motivo gravísimo que para mí hace que el juego esté fatalmente diseñado en ese aspecto. Porque es una total pérdida de tiempo pintar a los dinos con la brocha. Vale, el comando es el que veis en pantalla. Set Target Dino Color. Y luego tenéis que poner espacio. El número siguiente es la región. En este caso voy a poner la cero porque es el cuerpo del Argentavis. Un espacio. Y luego el número del color. Las regiones las tenéis en la wiki y los números también los tenéis en la wiki. Para este voy a usar el 10 y el 11 porque son el naranja y el amarillo. Y me apetece que sea así como, no sé, un fénix. Entonces simplemente estando enfrente de él le tenéis que dar a comando de admin y ¡pum! Ahí lo tenéis. La primera región de color está naranja. Ha quedado guay, ¿eh? Bueno, le da unos toques así medio raros. Entonces voy a ver la región del pecho, a ver cuál es. Vale, la región del pecho es la 5. Y quiero ponerlo ahora de amarillo. Así que le damos y ¡pum! ¡Pum! Está quedando súper chulo, ¿eh? Muy, muy guapo. Me encanta. Luego hay que ponerle las puntas de las alas porque es otra región y queda con el color por defecto y no mola. Tiene que tener la cabeza y el resto rojo. Molaba, ¿no? Vale, las alas es en el 2 y el color que quiero el rojo es en el 1. Así que comando... Debería estar ya, ¿no? ¡Ostras! Nos falta la cabeza. La cabeza también de rojo, me gusta. Ponemos el 4 porque es la región de las plumas de la cabeza. Le damos. El 1 es el rojo. Y... ¡Uf! ¡Ostras! ¡Es un dios! Mirad el efecto que hace. Buenísimo. Vale, gente. Y ahora os voy a dar el último motivo por el que no deberíais pintar así. No pintéis así. Mirad esto. Mirad que... Ya no solo por lo chulo que haya quedado, porque evidentemente con el Rex no me le ocurre nada. Pero mirad esto. Lo voy a meter en la Pokeball y lo voy a soltar. Y no pasa nada. Pero esto no merece la pena ni que lo limpiéis con jabón ni nada. ¿Por qué? Porque mirad. Sí, sí. Ya supongo que ya os lo estaréis imaginando. Lo meto en la Pokeball. Lo suelto. Y hasta luego, Lucas, la pintura. Ya está toda perfectamente limpia. Imaginad que os tiráis ahí media hora con cada Dino haciendo el gañán. Yendo y todo preparados, todo guapos de pintura de guerra para un boss. Lo metéis en la Pokeball, lo soltáis y vuelve a estar hecho un mojón. Yo no sé a quién se le ocurrió esto, pero no era muy brillante. ¡Oh, tío! Mirad qué guapo, ¿eh? Ha quedado guapísimo. Pero mola un montón, ¿eh? Mira que lo he practicado esto. Lo he hecho así al vuelo. Pero ha quedado genial. Vale, gente. Pues hasta aquí. Una pena. Una pena. Algo que está súper chulo. Que lo podían hacer genial. Y se ha sacado un rollo que es un mojón, la verdad. El editor es un verdadero mojón. Algo que podría darle una vida al juego tremenda. Porque la verdad que a mí me mola un montón, ¿eh? He estado experimentando y es divertidísimo. Pero tener que recurrir a comandos me resulta, no sé, una dejadez por parte de la compañía, la verdad. Pero bueno, gente. Yoriqueos, aparte, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós.